Bien de bienvenidos a No Hacía Falta, yo soy Garnuba, Boca está en problemas porque tiene 26 casos de coronabicho Lo que me dio mucha gracia es el titular de un video de un canal deportivo de verdad, serio, profundo Que dice papelón en Boca, 26 casos positivos Papelón, hay 26 casos positivos, papelón Los jugadores que van a utilizar son 18 que dieron positivo y 19 que dieron negativo Y por suerte el técnico que es una persona mayor dio negativo El partido se va a jugar en Paraguay porque va a jugar frente a Libertad de Paraguay Boca frente a Libertad de Paraguay en la fase de grupos ahí donde juegan antes de entrar en cuartos de final Y final y ganar la copa Libertadores de América Y todas esas cosas reinteresantes que hacen la gente que le interesa el fútbol Juegan estos partidos para saber quiénes van llegando a esas instancias reinteresantes Yo no entiendo el título escándalo porque tienen el virus Fueron hisopados, tienen el virus Entonces salí a buscar por otra fuente y lo que dicen es que se juega igual Como Dilma no importa, se juega, se juega, se juega, se juega, se juega Te dije perdón, te dije perdón Los 19 que dieron negativo al estar en el mismo hotel Son personas que estuvieron cerca de personas con casos positivos Con jugadores positivos De los jugadores 18 que dieron positivo Hay 19 que dieron negativo pero que tampoco pueden salir del hotel Así que en el día del partido prácticamente estarían sin entrenar, sin nada O sea no pueden jugar Y la Conmebol no piensa suspenderlo De arquero van a poner a uno de los guardias de seguridad No deja pasar a nadie, nada El de seguridad pronto, en el arco Después van a poner para tirar los tiros libres Y las pelotas esas que van al ángulo El arquitecto mayor de obra de la bombonera Que está haciendo la ampliación en este momento Lo están llamando de apuro Porque dice que te atira la escuadra de una impecable Después Nordeltus Youtuber, argentino Que a base de Y de molestar Y de molestar Se ha ganado mucha fama Y le gusta hacer el centro de atención y acaparar todo Lo van a poner como mediocampista Porque acapara el centro de la cancha Y está en todos los lugares Después quieren un volante central O un volante polifuncional Que son los que cortan el césped Porque se manejan muy bien entre líneas ¿Volante central? ¿Qué es volante central? Es un auto que tiene un volante en el centro Y después esos jugadores que te pueden cambiar un partido Que hacen que vos puedas gritar gol Que puedas sentirte pleno Esos que ven millones de dólares Como Luis Suárez Como Messi Como Cristiano Ronaldo Como... Messi Esos jugadores que te cambian Boca ya tiene pensado Que va a poner a... Los que están ahí vendiendo choripanes Porque una vez que atacan Devuelan con todo Son devoradores letales Dos de ellos ya están confirmados Y no sé con cuánto se juegan Cuatro, cinco, seis, no Tres, tres, dos Bueno, un par están confirmados seguro Así que tranquilo, eh Y después para las vacantes existentes O sea, los jugadores que aún Todavía no está definido a quién poner Hay una idea Pero no fue bien tomada Por parte del equipo de libertad Boca quiere pedirle prestado A dos jugadores que no vayas a usar Le dice Mirá, vos no vas a utilizar A tal y tal y tal ¿Por qué no me lo prestás? Que ahí me faltan jugadores en la cancha Y yo los pongo ahí Que jueguen Vos no los vas a usar Si no los vas a usar Si ya ves que no, no Nos pinta usarlo Dámelo Y lo voy ingresando O sea, empiezo a jugar con nueve Y a medida que veo que vos no usás eso Che, vengan Vengan y los van poniendo Libertad no se tomó con mucha gracia a eso Creo que no le gustó mucho Y el reglamento creo que no lo permite Pero es una idea, eh Una idea Una idea Uno quiere colaborar Uno con el fútbol quiere colaborar Yo quiero colaborar Nada más Resumiendo un poco la idea No se sabe ni idea por qué La burbuja que había armado Boca Para que ninguno de los jugadores se infectara Se infectaron Pero bueno, así es el coronabicho Que no te perdona Y qué se va a hacer Si se va a jugar Si no se va a jugar Yo no tengo idea Para mí Lo más sencillo sería Están todos los jugadores de Boca en el hotel Deben tener wifi Deben tener conexión por fibra Espectacular Los jugadores de Libertad también Un FIFA Un FIFA 20 22 conexiones Jugan todos Y ganan el que gana Y ahí pasan Ganan los puntos Y otra cosa Son los 22 jugando ahí Con sus habilidades Una conexión con 22 jugadores Y el técnico O sea, están todos sentados Tipo salón de clase Eh, no Movete Vas para otro lado Y ya está El técnico está ahí Les grita No, boludo G44 Movete un poquito Vas para ¿De última más o menos? ¿Contemplan Todo, no? O no Yo trato de dar ideas, muchachos En serio Más no puedo pasar Trato de arreglar el mundo Y no me pueden criticar por eso Todavía no se sabe Qué va a pasar Nadie tiene idea La idea es que O sea, pasen la cuarentena Y Que en realidad son Los 15 días Y después practiquen En el hotel Los jugadores de Boca En un predio Que es un patiecito Chiquitito Y ahí van a entrenar Me lo se imagino Pobre Ahí pateando una pelota En el tamaño de un cuarto Y así De esa manera Jugar el partido Ni idea Para mí se tendría que suspender Y otra cosa A ver Cuestión Y para resumir Porque aquí Estoy para informar No tengo idea Cuando se va a jugar el partido No tengo la más pálida idea Si la Comebol Va a permitir O no Que se juegue el partido No tengo idea Si van a jugar Con juveniles O no Y no tengo La más pálida idea De cuando Se efectuará O no El partido Entre Boca Juniors De Argentina Y Libertad De Asunción Del Paraguay Para la fase De grupos Bueno A, B, C No me acuerdo En la letra Para la Libertadores 20-20 Que terminará Supongo yo Será en el 25 O en el año 26 Di toda la información ¿No? ¿No? ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que tenés que dejar tu like? Tu like Tu like Y tu suscripción Y seguidme en las redes sociales ¿Lo sabés? Y vos sabés que estamos por llegar a 7000 Mejor dicho A 10.000 suscriptores Sí, sí No hacía falta Estás por llegar a 10.000 suscriptores Faltan 4.000 Pero Ojo Que no se sorprenda Acá la gente Y empecemos a Que la gente llegue Y que empecemos a complicar Y que Se complique Y que Mejor me voy No sé más que decir Chau, chau Suscribite a No Hacía Falta Dejá un like si te gustó el video Y compartilo con tus amigos